Yo te protegeré de tus miedos Soy tu príncipe azul Ángel del cielo, no hay más que temer Hoy como ayer siempre me vas a tener Solo importa tu amor, dámelo Aquí estoy La fuerza mayor está en el amor Es interior La meta es darlo Deberás mostrarlo Sin razón Con el corazón Yo prometo que te cuidaré Y para amarte solo viviré Cuando triste estés Ahí estaré Con este inmenso amor Que yo siento por ti Y nunca llorarás Tú serás lo único La fuerza mayor está en el amor Es interior La meta es darlo Deberás mostrarlo Sin razón Con el corazón Con el corazón Es un tesoro Es un tesoro Un gran regalo Solo importa tu amor Solo importa tu amor, dámelo Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy La meta es darlo La meta es darlo Deberás mostrarlo Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Sin razón Sin razón Con el corazón